Hablemos del color blanco isabelino. Isabel Clara Eugenia fue, según el estándar de su época, una mujer de excepcional belleza. Además de ser poderosa, gobernaba una porción importante de Europa, conocida como los Países Bajos Españoles. Hoy en día, su nombre se asocia a un deslucido blanco amarillento que, descrito por la autora de A History of Handmaid Lays en 1900, era un color café grisáceo o, de forma más simplificada, color mugre. Cuenta la historia que en 1601, el esposo de Isabel, el archiduque Alberto VII de Austria, comenzó el asedio de Ostende. Isabel, creyendo que esto no duraría mucho, prometió no cambiarse ni lavar su ropa interior hasta que no se lograra la victoria. El blanco isabelino es el color que tenía la ropa interior de la reina para cuando habría terminado el asedio tres años más tarde. Sin embargo, estos relatos son solo chismes y rumores que iban de boca en boca. En el siglo XIX, se demostró que en un inventario al armario de la reina Isabel I, realizado un año antes del asedio, se halló una túnica isabelina y un vestido estilo imperio de satén color Isabel decorado con lentejuelas. Sin duda, un muy pobre y dudoso legado para la archiduquesa Isabel. Sígueme para más datos del color.